Este video es dedicado a todas las personas que dicen que no tienen tiempo para hacer su primer ataque pronto. Estuve en la pantalla inicial, entré a combate de demios, ahora elijo un objetivo que previamente ya había previsto atacar y le damos en comienza la batalla. Una vez que estamos aquí, lo único que tenemos que hacer es darle al botón omitir, nada más. Entonces, ¿dónde está ese famoso botón? Esquina superior derecha, ahorita vamos a entrar a la batalla y apenas nos pueda dar la opción, vamos a darle. Entonces, derecha, omitir, confirmar. Entonces así ya no te comes toda la animación para este combate de gremios. Y eso es todo, menos de un minuto para hacer tu primer ataque. Saludos.